... ... Esta es la inauguración de un nuevo sitio de memoria. Este lugar funcionó como cárcel política de adolescentes entre los años 1968 a 1978, casi 10 años. Y acá hubo más de ciento y pico de compañeros que sabemos, seguro. Yo soy Mercedes Cuña, soy militante de la Red Nacional de Sitios de Memoria, integro la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que es la que aplica la Ley 19.641, y también participo en todos los colectivos de las Memorias Adolescentes del Terrorismo Estad. Y es el segundo sitio de memoria, tal vez el más representativo de los sitios de memoria adolescentes, que lamentablemente cobra otra importancia que tiene que ver con que la Dirección General de UTU y el director Juan Pereira no nos permitió realizar la ceremonia de inauguración, tal como la habíamos imaginado, que consistía en colocar una placa en el jardín de la UTU y también plantar un árbol. Nosotros queremos aclarar que no estamos señalizando la UTU, sino al ex Instituto Álvarez Cortés, que era aquí. Más allá de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, este lugar es un lugar histórico porque seguramente fue la primera institución que estuvo en este barrio cuando era un descampado. Se inaugura como cárcel para niños en el año 1929. Muchos vecinos no conocen esta historia, pero otros sí. Nosotros estamos trabajando con un colectivo barrial, que se llama Colectivo Memorias de Malvin Norte, que cuando llegamos acá con el proyecto de memoria para esto, ellos ya estaban comenzando a trabajar en rescatar la identidad del barrio, salir del lugar de la estigmatización que sufren este y otros barrios en Montevideo, de segregación territorial. Realmente se ha ido corriendo el velo en estos últimos años. Eran como historias subcultas, que habían quedado como relegadas por otras. Este proceso de la memoria se va dando como capas de cebolla. Mi nombre es Genaro Rivero, pertenezco al colectivo de Presos Adolescentes de Álvaro Cortés, al grupo de Memorias de Malvin Norte. Mi relación con este lugar es haber estado recluido en el año 75, con 14 años de edad, aquí. A esa edad nuestra persecución fue por las ideas que teníamos, no porque fuéramos capaces de gestionar estructuras justificadas, políticas o gremiares. En realidad era una persecución ideológica. No piensa de esta manera, y menos obre en consecuencia de cómo pensarse. Ese era como el mensaje permanente. Hoy vamos a hacer una inauguración simbólica de todo el sitio de memoria, acá en la vereda. En el día de hoy no vamos a poder plantar el árbol como nos habíamos propuesto, no vamos a poder descubrir la placa que la tenemos acá, no vamos a poder recorrer el sitio de memoria. Y luego nos vamos a trasladar al Club Alumni, allá eran las de máxima seguridad. Niños abandonados, había muchos jóvenes abandonados. Era como un gran depósito humano. Que cuesta pensar que haya sido hecho para niños prácticamente, ¿no? Poca aire, nada de luz y alta seguridad. Donde se veía la profundidad de la injusticia social. En realidad reafirmabas tus compromisos. Si tenías alguna duda sobre la injusticia de la sociedad, el pasaje por acá te lo reafirmaba, más allá de las consecuencias personales que podía tener en la vida. Pasaron a ser consecuencias durante muchos años. Y por eso mismo que esto es como un punto de referencia de un proceso continuo de represión sobre los adolescentes. Acá no se llegó por una visita de una trabajadora social o por una recomendación de un juez. Acá se llegó porque se vino de un cuartel o se vino de inteligencia policial. ¡Oh! ¡No lo sabía lo que fue cuando te fuiste! ¡Un llanto vivo de todo el mundo! Lo que ha ocurrido acá, para nuestro entender, es muy serio. Esa expresión, ¿no?, de una conducta negacionista que está personificada en un funcionario público designado del director general, ingeniero agrónomo Juan Perey. Esa actitud violenta un mandato de ley o no permitir esto que es una acción de reconocimiento, de reparación. Y eso es lo más grave. No hay pretexto porque la ANE firmó que se debían tomar medidas para cumplir el mandato de la ley en agosto del año pasado. Hace muchos meses nosotros seguimos y estuvimos trabajando. Evidentemente, digamos, esta dilatoria es expresión de un posicionamiento ideológico que se lleva, a pesar de la ley, a pesar de las resoluciones administrativas, por lo tanto, para nosotros configura algo que, por lo menos, debía ser indagado. Queríamos expresar también que la inauguración de Largares Cortés como sitio de memoria es también la lucha de todos los que pasaron por esta cárcel. Siendo adolescentes, lucharon contra el autoritarismo y el terrorismo de Estado y hasta el día de hoy continúan luchando. Por eso, en especial, también les vamos a mandar un entrañable abrazo y saludar a los familiares, compañeros y amigos de quienes hoy no están más físicamente, pero que seguro hubieran estado acompañándonos aquí. Miguel Ángel Balbuena Walter, el polaco, Krivopak Pich, Joaquín Pau, Enrique Barrios, Jorge Márquez, Fernando Umpierrez, el bigote, Luis Morín, Caferino Pililo Díaz, Oscar Américo Buccino, Julián González González, el brasilero, El Negro Ferrujo, José Humberto Araujo, el salvaje, Julio Oliveira Ramos, el malevo, Luis Luis Cerveli, Joaquín Enrique Lucas López y Gerardo de la Santa. Entraba una cama nomás, una cama y una mesita, y tenía que hablar por la entrada. Es decir, aquí estaban las personas con delitos graves, menores con delitos graves. Milton Castellano. Yo fui el último preso menor que estuvo acá. Tuve cerca de dos años. Y bueno, una experiencia difícil para todo el país, para los que estábamos presos, sin duda más. Yo acá entré con casi 17 y salí con 18. En el año 75 y salí primero 10, 78, por ahí. ¿Qué quiere? De cualquier manera no eran penas, no estábamos por juzgados de menores, no era por nada, así que eran por medida de seguridad y estábamos en manos de un juez militar, que un poco éramos, lo que resolvía sobre nuestras vidas su leal y saber entender. Es decir, no había ningún proceso, ninguna jurisprudencia. Estábamos en manos de él. ¿Qué siente usted al entrar aquí hoy de nuevo? Bueno, hace muchos años, la vida te va, es decir, cuando a ti te agarran algunas cosas siendo tan joven, es decir, vos fuiste acumulando después muchas vivencias más y es un recuerdo, es un recuerdo. Ahora esos recuerdos, como todo, también se van cubriendo de otras cosas que la vida te va dando. Yo tengo ahora 66 años, te imaginas, pero 17, 18, que salí de acá, los 76, también tenés recorrido que la intensidad, nosotros somos militantes sindicales de toda la vida, hoy mismo seguimos siendo militantes sindicales, soy director del Instituto Cuesta de Arte, bueno, este era, parte del Consejo del Niño, parte del Instituto de Educación y Cultura, es decir, nunca acá hubo un director que fuera militar, era todo, es decir, los militares lo utilizaron como, como depósito, para hablar de decir, pero no administraban, a diferencia de lo que pasaba en el penal de libertad y todo eso, los militares asumieron y con el control de todo, acá no, acá era personal civil, todo, ustedes traían para acá y tenían que estar, ustedes decían, usted tiene que venir acá y tiene que estar aislado del resto, esa era la orden, entonces el director de acá tenía que ponernos en un lugar donde nos estuviéramos aislados, aislados del resto, solo podíamos estar entre nosotros, o esporádicamente, en alguna circunstancia, a veces, porque claro, estos lugares no estaban preparados para tenerlos a nosotros especialmente aparte, entonces, las horas de la comida, las horas, a veces, cuando había algunos eventos, por ejemplo, había un partido del mundial o había, las de fin de año, nochebuena, así cosas, así te juntaban, pero eran, no eran la convivencia. está el techo, pero hay como unos 10 centímetros de que entra aire y ahí pasaban las voces, hay hablado como es loco, cuando era que yo estaba acá y ellos estaban allá enfrente. Les querían hablar, podían oírse. Sí, sobre todo yo escuchaba, por mucho se quería hablar porque no era de lo bien. Sí, ya entendí, ya entendí, porque... ¡Gracias! Gracias.